Música 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 Si me encierro, ven a verme, un vis a vis Caí preso dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, si me escapo voy a buscarme cualquier día Donde quede alguna flor, donde no haya policía, si me encierro, ven a verme, un vis a vis Caí preso dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, si me escapo voy a buscarme cualquier día Donde quede alguna flor, donde no haya policía, si me escapo voy a buscarme cualquier día Si me encierro, ven a verme, un vis a vis, caí preso dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, si me escapo voy a buscarme cualquier día Donde queda alguna flor, donde no haya policía Ven a verme, ¿qué sabés? Caí beso dentro de ti, dentro, muy dentro de ti Si me escapo voy a buscarme cualquier día Donde queda alguna flor, igual Policía 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 Donde queda alguna flor, donde no haya policía 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 Donde no haya policía Policía Policía